...Lourdes Flores Nano, candidata a la vicepresidencia de la Alianza Popular que lidera Alan García. Bienvenida. Bueno, sí que sí que está. Este fin de semana la hemos visto ya haciendo campaña en las playas y bastante osada usted de lanzarse al mar de esa manera. Sin embargo, la verdad es que han habido burlas bastante críticas y bastante pesadas. ¿Usted lo ha sentido de esa manera? ¿Le han molestado? No. Lo que hayan dicho de usted. A estas alturas de mi vida. No, no, no. Primero, punto hermoso en una playa en la que yo viva siempre. En segundo lugar, bueno, que no reconozcan los kilos menos me parece una mala crianza, ¿no es cierto? Pero si hubiese sido un hombre no le hubiesen dicho nada. No, hija. A estas alturas de la vida esas cosas hay que tomarlas con mucho sentido del humor. Por eso digo, es una raza que uno se pega sus 30 gritos menos como puede ser poner en forma y no te lo reconozca. Pero está muy bien, está muy bien. No, lo que tratamos de hacer es lo siguiente. Estamos dividiéndonos un poco en el trabajo de campaña y yo estoy procurando hacer una campaña que le propuse al comando. Fueron una campaña de cercanía, de diálogo, de cosas cotidianas. Porque creo que tenemos que llegar a ese sector de la población que no está pegado a la vida de la política. Pero al que de repente llegando, una gracia acercándote a un minuto, le digo la playa, descansen ahorita. Pero por favor, léanse este volantito que es una media paginita de las ideas principales. Es una forma de acercar nuestro mensaje, es lo que estamos queriendo hacer. Entre tanto, hay también actividades intensas. Este viernes tenemos un mítin en San Martín de Porras. Alan viene de dos estupendos mítines en Arequipa y en el Cusco. Así que se va combinando un poco la cosa cotidiana. Es bueno que a los políticos se nos vean más en la vida diaria y en las cosas cotidianas porque también es una forma de acercarnos. Bien, hablemos de lo sucedido ayer. Acuña, el candidato Acuña, no fue y en realidad algunos lo han tomado como un desplante. Otros piensan que es su temor nuevamente a estar en público por cierta incapacidad para expresarse. ¿Cuál es la lectura que usted hace de la ausencia de Acuña en este foro tan importante sobre la lucha contra la corrupción? Me parece para comenzar un error grave porque creí, nosotros le hemos dado a este evento una importancia muy grande y yo creo que ayer los planteamientos de Alan García en representación de nuestra alianza han sido muy claros, de un compromiso muy claro. Si hay algo en lo que tiene esta campaña que ser especialmente cuidadosa es en el compromiso de una conducta ética de los aspirantes a la presidencia y de los futuros gobiernos, sería necio no encontrar y no darse cuenta que en la población hay un malestar, un cierto rechazo, una pregunta permanente sobre la conducta ética de los partidos y de las personas. Entonces creo que ha sido un grave error y por lo demás me parece que el evento ha sido bueno, se han visto coincidencias y me parece que el planteamiento radical que Alan García ha hecho en cuanto a la reserva tributaria, en cuanto a la información bancaria, en cuanto al levantamiento de la inmunidad, parece que son todos temas que demuestran nuestro compromiso. Y vamos a profundizar un poco más en eso, pero no me ha respondido a la pregunta, ¿cuál es su lectura de que Acuña no vaya? ¿No le interesa simplemente? Sí, yo creo que ha priorizado su campaña y le ha dado poca importancia en el tema, lo cual es una señal de soberbia. A veces se piensa, yo tengo otro público, yo no necesito... No, la ciudadanía y el más humilde de los peruanos también quiere escuchar que su candidato frente a ciertos temas se pronuncie y este me parece un tema medular, de modo que creo que es una ausencia importante y esa más los errores económicos tremendos del fin de semana, estas afirmaciones tan nefastas de volver al control de precios... Bueno, él dijo primero que iba a controlar el tipo de cambio del dólar, que iba a fijar un precio para no afectar a aquellos que tienen los deberes en dólares y que iba a fijar precios de alimentos y de gas. Y que iba a crear una institución, como si no existiera el Banco Central de Reserva creada en la década del 30, ¿no es cierto?, para precisamente darle estabilidad. Pero yo lo que diría es más allá del detalle, el mensaje de estas idas y vueltas de varios candidatos revela la poca firmeza, la poca claridad en los conceptos y nuevamente por eso mi invocación en esta campaña, dicha a veces coloquialmente y a veces con toda seriedad, el Perú no puede improvisar, el Perú no puede darse el lujo de un experimento. Hace falta mirar experiencias y grupos que representemos, ideas claras, con las cuales se puede estar de acuerdo o de desacuerdo, pero buscar la seriedad porque eso es lo que le va a dar al Perú el necesario cambio y salto que tiene que vivir. Estos días también usted se ha enfrascado en un intercambio de adjetivos con el señor Acuña. Usted le ha dicho que sus propuestas tienen un tinte chavista y él le ha respondido diciendo que usted se ha contaminado con la alianza, que usted no es la misma que él conoció cuando alguna vez fueron juntos también en alianza. Los titulares de un periódico son siempre responsabilidad del periodista y no de quien dice la frase, pero en todo caso lo que sí yo reafirmo es una preocupación por el populismo como forma de actuación. Y me remito a la actuación de la señora Acuña en la municipalidad de Trujillo y en la región. Su estilo de gobierno ha sido un gobierno regalón, como si el pueblo quisiera ver a sus gobernantes usando nuestro dinero para regalos. No, el pueblo quiere que nuestros gobernantes y que los políticos usemos el dinero que la gente provee a través de los impuestos de una manera organizada y ordenada para hacer tarea social, pero no para regalar. Y mi comparación responde a eso. El chavismo, en efecto, ¿qué cosa ha hecho? Ha mal usado el dinero de los venezolanos para regalar de manera politizada y crear clientelismo. Ese clientelismo no es bueno. El propio Brasil, que está viviendo una crisis enorme, se ha caracterizado por eso, por el abundante uso de recursos para crear dependencia. No. Nuestra propuesta de Alianza Popular es, por supuesto, tender una mano. Es una obra pública para generar producción, pero que cada persona, por más humilde que sea, se genere su ingreso. Eso le da dignidad. ¿Pero lo que usted está diciendo es que votar por Acuña es acercarnos al chavismo? Es un modelo populista de actuación en política que no me parece buena. Pero yo le diría algo más. Yo aprecio en él y en otros candidatos una cierta soledad que nace de haber construido un proyecto personal. Soy yo, quiero ser, me junto con unos cuantos amigos y quiero ser presidente. Y esas experiencias en el Perú ya las hemos vivido. Tanto en los 90, cuando el señor Fujimori en sus inicios también estaba totalmente solo y lo ocuparon los militares y vivimos el problema de corrupción tan grave que vivimos, como en este gobierno, donde el señor Ollantumala también se le ha visto tremendamente solos en la compañía de su esposa, sin ningún tipo de control. A diferencia de eso, nuestra propuesta es una propuesta, en ese sentido, mucho más balanceada, mucho más de controles recíprocos. La soledad en el poder lleva a ser copado y es un riesgo de corrupción. Y creo que son los mensajes que, con todo respeto, es parte del debate político, pero que hay que hacer bien a la población porque, repito, no estamos para experimentos. El momento del Perú es un momento difícil, no de pesimismo, pero sí de mucho sentido de responsabilidad. Perdón, Pamela, acaba de mencionar al Fujimorismo, no quería perder eso. En el momento de inscribir la plancha, el expresidente García da una pequeña conferencia y lo que dice es que no va a ser una campaña de ataques ni de agravios. Sin embargo, ayer, en Radio Exitosa, menciona al gobierno de Fujimori, y lo voy a citar aquí porque lo cita un columnista, dice Alan García, 1.700 millones se soplaron de dinero, se entiende, estos miserables, entre generales y ministros. Realmente es impresionante que se plantee nuevamente como alternativa. O sea, claramente se está refiriendo a Keiko Fujimori y a la mochila que justamente ella ha mencionado ayer que carga por la corrupción que se vivió en el gobierno Fujimori. ¿Usted está de acuerdo con esas declaraciones? Ya empezamos los puyazos, ¿no? Bueno, mire, a ver, las campañas tienen pues siempre su ajicito y su pimienta, eso es inevitable. Pero vamos a los conceptos. La candidata Fujimori hace un esfuerzo de marcar una distancia y reconoce el tema de la corrupción y es muy importante, es un buen punto de partida, porque en efecto, fruto de la forma como se concibió el poder, esto es el que estoy haciendo la reflexión, soledad en el poder. Una persona que llega en su momento de manera totalmente improvisada, en una candidatura que nadie pensaba que ganaba, llega al poder, los militares se lo llevan, ¿no es cierto?, al círculo militar, lo copan, viene un montesino, se mete en el poder. Eso es una fuente de corrupción enorme. Entonces, la constatación que Alan García hace es una realidad. El Perú perdió mil y pico de millones de soles como consecuencia de robos tremendos. De una corrupción enorme. Yo doy un paso atrás para hacer esta reflexión a los peruanos. Ese es el riesgo de personas individuales que lleguen al poder sin ningún soporte. Están solas y es muy fácil coparlos. Y al coparlos surgen poderes paralelos que hacen de la corrupción un modo de vida. Esas son las reflexiones para que pensemos en estos próximos dos meses y para que cuando lleguemos digamos a ver, ¿quién me puede garantizar más contrapesos? Creo que incluso nuestra alianza, se lo decía ayer en una nota de Alan García, creo que ayer en nuestra alianza, habiendo sido estupendo su discurso y clarísimo en el compromiso, yo creo que tiene para él mismo un cambio. El ir a una alianza y el llevar a partidos que lo contrapesen es una nueva forma de plantear una relación de poder. Y yo creo firmemente que cuando hay partidos institucionales atrás, eso garantiza más controles. Y la democracia es eso, transparencia y control. Ese es el mensaje que está atrás. Entonces, los adjetivos, el calor de la campaña son el correlato. Lo importante son los mensajes que tenemos que tener. No más improvisación, no experimentos, no gobiernos solitarios. Busquemos que nuestro país llegue al bicentenario sólido, como merece llegar. ¿Cómo observa la campaña del señor Julio Guzmán y el crecimiento que ha tenido? Él ya se ha tumbado, entre comillas, a un dinosaurio, que en ese caso tendría que ser el señor Alejandro Toledo, y asegura que va por el señor Alan García. ¿Teme que vaya a ser el próximo dinosaurio también, el ser tumbado? Hay quienes ya lo han graficado como un pequeño brontosaurio. Entonces, miren, a ver, yo les diría, hay varias cosas que me parecen muy calcadas. Un día muestran ustedes en la televisión el símbolo de la Universidad de Nueva York. NYU tiene exactamente el mismo símbolo. La torcha, sí, sí lo han señalado. Miren ustedes la campaña que ha habido en España de Podemos, moradita, igualita, politita, estamos en la misma historia, se ha habido mucho calco, pero hablando en serio, es ligero, peso ligero todavía. Debe ser una magnífica persona, creo que le falta experiencia, le falta el creciendo, y a veces esa falta de experiencia se expresa en ese poquito de soberbia. Yo le decía el otro día en una entrevista, si usa el color morado que pida el señor de los milagros, misericordia, perdón, tranquilidad, menos soberbia. El ímpetu de la juventud es vital. Yo creo que a la política peruana le hace mucho bien, y yo ya soy parte de esa vieja gloria de la canción criolla, de modo que me alegra mucho cuando veo emerger una figura, pero creo que la política peruana necesita también maduración. La presidencia de la República casi debiera ser la aspiración final de una carrera. Yo he sido candidata relativamente joven, pero después de haberme formado muchos años en la vida política, por eso vuelvo al tema de la organización de los partidos. Lo veo muy tierno, Julio Guzmán. ¿Y saben qué se ve eso? En las marchas y contramarchas. Dije, no dije, si dije, no sé, me acomodo. ¿Por qué? Porque la política necesita una cierta dosis de experiencia. Conducir un país que estaba creciendo tremendamente, que se ha detenido, y que necesita mirar hacia adelante, no es una tarea ligera, no es una tarea suave. Es una tarea que necesita mucha decisión, mucha firmeza. Creo con toda honestidad y con todo humildad simultáneamente que nuestro equipo, y particularmente Alan García, incluso de sus propios errores, ha adquirido la experiencia y la madurez necesaria para que su tercer gobierno sea consagratorio. A ver, señora Flores, ayer Alan García, en este foro de propuestas contra la corrupción, ha planteado la eliminación de la inmunidad parlamentaria y ministerial. Lo cual, en realidad, puede ser un bienvenido. Sin embargo, y me pongo conservadora, el eliminar la inmunidad parlamentaria en un contexto en donde sí efectivamente vemos la judicialización de la política, no pondría en riesgo también que un congresista tenga una lluvia de denuncias y más esté ocupado en defenderse, y denuncias por quítame esta paja, ¿no? Y esté más ocupado en defenderse ante los tribunales que haciendo la labor por la cual se ha elegido, o es que quizá se plantee que sean por ciertos delitos. A ver, efectivamente el origen de la figura de la inmunidad parlamentaria surgió para defender al parlamentario en su derecho de expresarse libremente la libertad de opinión, freedom of speech se llamaba, y el no ser arrestado, freedom of arrest, no poder ser arrestado para poder actuar y fiscalizar. Efectivamente, ese es el origen de la inmunidad. Es una protección, ni siquiera la persona, para que el fuero parlamentario, para que la institución del parlamento, protegiera a sus parlamentarios frente a la fiscalización. Lo que hemos visto lamentablemente en los últimos años, y nuevamente eso es fruto de la forma como emergen figuras en la política, sin conocimiento suficiente, sin haber sido debidamente filtradas, es que hasta cierto punto mucha gente ha buscado el parlamento para una protección personal. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. El planteamiento de Alan es radical, lo entiendo, y es un compromiso muy radical en todos los temas, en reserva tributaria, en reserva financiera. Sí, sí, es prácticamente desnudar al funcionario o al servidor. Hasta cierto punto es válido el planteamiento de un momento de tanto descrédito de la política. Llegará seguramente un momento de una etapa más intermedia, pero no está mal que en este momento, buscando que la ciudadanía vea en nosotros los políticos una actitud distinta, seamos nosotros mismos quienes nos quitemos esos privilegios. O sea, lo bueno de un discurso venido de un político es que está diciendo oye, no quiero privilegios, no quiero diferenciaciones, quiero que cada uno de nosotros seamos un ciudadano, expuesto a riesgos, qué duda cabe, pero que pueda jugar como juega cualquier peruano y que no por eso deje de actuar con firmeza y con claridad. Es verdad que lo dice la institución lo que dice, pero yo lo apoyo en el sentido de ser hoy día radical porque creo que tenemos los políticos que volver a sintonizar con la población y eso supondrá seguramente el sacrificio de algunos privilegios personales. La exposición también de los posibles candidatos es un riesgo, es decir, si ya le quitas el tema de la inmunidad y también expones su información tributaria y financiera, de repente no muchas personas van a querer llegar a ese nivel de exposición porque estamos hablando también de un tema de seguridad personal. Bueno, a ver, en eso puede ser cierto lo que dices, pero yo sí creo que en eso uno no tiene nada que temer. Es decir, quien aspira a estar en la vida política sabe que tiene que desnudar, que tiene que abrir, que tiene que mostrar su información y particularmente la económica, cuando es nacida de una manera limpia de su propio trabajo, ponerla sobre la mesa no es ningún problema. Es más, hay la obligación que uno declare al inicio de una función pública porque es la mejor forma de constatar cómo llegaste y cómo saliste. Y como he dicho tantas veces, la realidad es que la política de una persona honesta le cuesta. Eso es algo que quizás no se ha vivido. Yo tengo tantos años en la vida política y puedo dar fe de eso. Cuando uno está metido en política, estas etapas, y sin duda del gobierno, yo me tenía una experiencia concreta de gobierno por ejecutivo, pero son las etapas en las cuales probablemente el ahorro forjado, el esfuerzo de la vida privada se sacrifique. Porque es así. Solo quien llega a enriquecerse en el poder, se enriquece y crece. Lo normal será que la dedicación a la vida política te haga tener una serie de sacrificios. De modo que la transparencia, eso me parece necesario. Y finalmente, y ya para terminar, estas medidas tendrían que ser aprobadas por el Congreso. Es decir, que eliminar la inmunidad parlamentaria, los mismos congresistas van a tener que aprobar. Eso es un sacrificio que la verdad es que aplaudiríamos si es que lo vemos, pero es bien difícil, ¿no? Bueno, pero ese es el sentido de un liderazgo político. Es decir, es plantear, a ver, por lo menos un respecto de bienes me acompañan. Estamos dispuestos a iniciar una nueva etapa de nuestra vida política, conscientes, y se los digo con honestidad. Yo me considero una persona que no tengo nada que ocultar y que mi vida es una vida profesional, normal, dedicada al trabajo. Pero soy consciente que en los ojos de la gente hay una desconfianza. Entonces hay que romper esa desconfianza. Y eso significa sacrificios personales. Bueno, esos son los desafíos de este tiempo. Si los que estamos comprometidos en que la vida política continúe y que nuestras organizaciones y nuestros partidos continúen, más allá de los nombres propios y de las personas que actúen, creo que es un momento de reencuentro con la población. El mensaje más importante es el que hemos dejado. Si respecto de la Alianza Popular y en concreto de Alan García, había preguntas de cuán grande era su compromiso en una nueva etapa de su vida, en la madurez de su liderazgo, por un gobierno transparente, abierto, creo que el mensaje de ayer es inequívoco. Ese es nuestro compromiso y yo les ruego que se lea, se revise y se apunte bien, porque serán las cosas por las cuales tendremos que ser juzgados. Pero ese es el compromiso de la Alianza Popular. En lo económico, seriedad para recuperar la economía del país, con cosas concretas, con pequeña obra pública, en la ética y en la transparencia, apertura total, porque somos conscientes que ese es el desafío que la ciudadanía demanda de nosotros. Y eso es, todo eso se llama experiencia, madurez. Por eso no hay que ir por experimentos, amigos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lourdes Flores, candidata a la vicepresidencia por Alianza Popular. Bien, nosotros continuamos con...